Si una vez yo pudiera llegar a herizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces, tú temblarás por mí, llorarás al verme sufrir. Ay, sin dudar, mi vida entera dar, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me quieres y me matas por dentro. ¿Qué más da? Mira que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Quiero ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, porque salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación. Puedo ser tu héroe, si pudiera ser mi salvación.